Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Porque a veces, aunque tú vivas junto con una persona, cada uno puede estar en su propio mundo y no ser para nada unidos. Yo he conocido familias donde hermanos no se hablan por años y viven en la misma casa. Y yo no lo podía creer. No cabía en mi mente que dos hermanas, en este caso estas dos personas que conocí eran hermanas, llevaban más de un año sin hablarse y viviendo en la misma casa. No, y padres que ni siquiera por ahí saben de la vida de sus hijos. Viven en la misma casa, comen en la misma mesa y ni siquiera saben qué está pasando por la cabeza de los hijos. Exactamente. Entonces ahora en esta pandemia, que están viviendo juntos, se están aprendiendo a conocer, donde de repente hay charlas, como ya no puedes tener al amigo o a la amiga, entonces te toca hablar con el hijo, la hija o con la esposa. O con la abuela o la tía que vive con ustedes, en fin, con las personas que les rodean. A lo mejor se han sorprendido y han empezado a conocer estos personajes que han estado allí por mucho tiempo, pero que desconocían las cosas que les gustaban. o los problemas por lo que estaban pasando. Entonces, vamos a ejercitar eso en la casa, a buscar esa unidad, porque la familia que crece unida, permanece unida para siempre. Eso lo estoy convencida. No importa qué. Hay casos en donde, por ejemplo, los padres mueren y los hermanos se dispersan, porque el punto de encuentro eran los padres y no había una verdadera relación entre ellos. Y es ahí donde el papel del papá y la mamá es tan importante. Enseñar a los hijos a que sean unidos con sus hermanos, para precisamente cuando ellos no estén, esa unidad permanezca. Y es ahí donde el papel del papá y la mamá es tan importante.